¿Qué te vas a poner la salchicha en la boca? Que nos demos cuatro manos, Tiri. Tengo dos manos nada más. Yo voy a preparar acá los nudos. Corto. Corta con fuerza, con fuerza, tire. Corto, integro. Integro todo. ¿Eso es un trabajo que lo pueden hacer tanto los chicos, los grandes, su marido? Mi marido. Así como estabas borrecido, la salchicha en la boca, igual estaba mi marido. No lo vivas mal. Es que no lo puedo vivir bien, no lo puedo vivir bien. Y si yo te dijera con quién era, a vos te casacaría la sonrisa del rostro. ¿Por qué me decís una cosa así? Porque vos sabés que a mí no me interesa a nadie, no me interesa la vida de los demás. ¿Con quién era? Callate, boca. Ay, mi hija, a los dos días 30, ya no sé qué está. No, 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 no. Mi amor. ¿Qué es lo que era que me digas? Hola, ¿cómo estás? Hola, mamá. ¿Cómo estás? Que la gente no piense que piré. Pero mirá lo que hacés. Hola, ¿hay gente viviendo ahí? ¿Aquí hay? No, pero que la gente no piense que piré porque esta noche tengo una fiesta muy importante porque me van a elegir la madrina de una institución de chicos con SIVA. Ah, mirá qué bueno. Y que... Sí, la verdad que bien. Entonces va así, por eso te veis sencilla. Así sencilla. Pero igual si no siempre... Aparte, ¿con qué me pongo, digo? ¿Pero eso lo tenés en tu casa? ¿Ves eso es parte de tu guardarropa? Obvio, una chica tiene que estar siempre muy bien... ¿Nosotros qué somos? ¿Qué voy a comprar? Yo no soy un señor yo, no tengo ropa de esa. No, no, pero con ayuda de Jorge Ibáñez y José Luis Arrando. Ah, que te visten y te dan la ropita. Pero vos siempre te vestís así bien exuberante, no sos de un batón. Nunca te vives un batón. No, pero ¿se acuerdan que una vez vine de jean, así con sombrero? Muy, muy largo. Perdón. No, no, si usted no lo vio, se vino. De jean, sombrero. Vos estabas tejada, sos un sombrero todo lleno de tachas. No, no, estabas muy sencilla, perdóname. Contámos un poco. Flor, ¿te gusta que te llamas flor? Dale. Florcita, ¿cómo te gusta que te llamen en la intimidad? Flor, florcita. ¿Qué más te dicen? De todo, gato. Flor, gato, ¿de todo? No, gata. Ay, gato, gato. Gata. Ay, me ofendo, me viste y me bailes. Pero me das la plata primero. Dale. ¿Qué empezaste a ponerte primero cuando empezaste a vestirte de mujer? ¿Qué te daba? ¿Por el maquillaje, por la ropa, por una bombacha? Corpiños. Corpiños. Sí, corpiños. Mira, ese es el sueño todavía. Las tecitas, claro. Las tecitas. Porque viste, es algo que anhelás tanto y decís, ¿qué me pongo primero? Y te probás, igual tenés un gran vacío. Un gran vacío que hay que llenar. Pero lo llenás. ¿Por qué lo llenabas? Con goma espuma. Ah, con goma espuma. Claro. El problema es que no te acercan puchos ni encendedores porque te prendes fuego. Pero tú pasa que... ¿Tú estás a rellenar? ¿Tú estás a rellenar? No. ¿Hombreras? ¡Hombreras! ¡Claro! 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 Y una tablita. ¿Viste una tablita? Sí, simpática, pero una tablita. Simpática, pero una tablita. Cuando yo salí de cirujano, la primera vez que me miré un espejo, me sentí moriacastán. Me vi unas curvas. Te salió la cadera, te salió todo. ¡Claro! Yo digo, lo que es un par de tetas. Mira lo que hace, ¿no? Lo que hace, ¿no? Te tocabas, te las tocabas mucho. Sí, obvio, porque tenés que masajear. Mucho masaje. Mucho masaje. Me lo dijo el doctor. La mina estaba de acá. Pero te quedaron blanditas a ver para el cine. Sí, sí, mira. Sí, te quedaron bárbaras. Igual no quedó tanta... A ver, no. Poneme la bocina que me gusta. Igual no quedó una teta así de decir, de madre, que Dios amamantó 15 hijos. Aparte de teta te quedó. Claro, algo mal. Y hablando de amamantar esto, de haberte puesto gomas y verte mucho más mujer, aparte de la mujer que ya eras, ¿no? Sí. No te despertó un insíntoma eternal, así de que ganas de... De tener hijos y no sé, por ahora no. Si se pudiera, ¿no? En este país, ¿no? Y sí, seguro. Por ahora yo pienso que tengo 22 años como que ni hijos ni... 22 años. 22 años, claro. Hijo, te quiero. ¿No querés? ¡Santa, cha, cha! ¡Santa, cha, cha! ¡Santa, cha, cha! ¡Un poco de vida! Así que no, después cuando ya me asiente un poco, digo, bueno. Cuando me siente bien, cuando me vaya sentado mucho. ¡Ay, por ahí! ¡Soy los 70 años! ¡Ya te sentaste bastante, Florencia! Es hora que forme la familia Inga que tanto quisiste. ¡Claro! ¿Dónde está la Laura Inga? ¡O Chas! ¿Cuándo? ¡Ca, Chas Inga! ¿Cuándo volviste al Chaco, viste? Así. Porque vos sos de... Así. ¿Cuál fue la reacción de amigos, familias, parientes o...? ¡Ah! La decía la vieja Sara, dice, mirá, mirá la fulana como está vestida otra. Como leo, como se codía tanto. Porque yo digo, no hay nadie en este barrio. Está abandonado ahora, estaban todas atrás de la ventana. No, chusmeando. Chupando mate y escuchando. Claro, y mirando. Y chusmeteándote. Mucho, mucho pancastrí mate y hablando. Y después, eso fue la primera vez. Después cuando fui ahora con orquesta, todo junto a un shop. Ya te hacés famosa y es otra cosa. Son famosa y ya te permiten lo que quieras. Puedes ir a patear la estatua de Fernando, ¿entendés? Lo que quieras, lo que quieras. Y está todo bien. ¡Epa! Ay, llegó el momento de la vainilla. Mirá quién te la trae, ¿eh? O sea, está más grande en tu mundo. Viene como loca y se tiene encima. Hola, Cacho. Pero somos íntimas amigas con la Cacho. ¿Sí? Sí, hemos tenido bastantes noches juntas. A veces te van a decir novios. No, no. ¿Noches separadas o noches de...? No, no, separadas. Trabajando. ¿Sí? Es más de la... ¿Cómo se llama? Es tipo de pelín. El honor de Cacho, por ejemplo. El honor de Cacho. Sí, exactamente. Bueno. Cacho, quiero ir bailando. Bueno, listo. ¡Ay! ¡Ay, sí! ¿Cómo venimos para el tema de la vainilla? Del vainilleo. Y bien. Yo estoy a dieta, pero una vainilla nunca le viene mal a nadie. Pero la podés mojar sin comértela. Nunca. ¿Qué hojas que tiene esta mujer? No, 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 pero me gusta... Igual el maquillaje. Ahora, como huachito, como huachito debes saber si le venimos. Sí, tenía la mía, ¿entendés? Pero igual siempre fui muy mujercita, como que no daba, hombre. Nunca tuviste una... ¿Curtita? ¿A los 12 años? ¿Qué edad tenías? Ay, no, Dios me libre y me guarde, no. ¿Qué cosa es? ¿Curtiste alguna vez con una mujer? ¿Viste? ¿Qué cochina que es? ¿Qué le estás tirando onda? Te estoy preguntando si alguna vez tuvo una chica, porque bueno. ¿Me querés hacer torta a tortón? ¡Guau! ¡Qué lindo momento! Se armó en el estudio. Y una sin bañarse. ¿Qué vamos a hacer una noche de sexo salvaje a las tres? ¿Las tres? Se parís, se exploré. ¡Qué raro! 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 A Fontoba siempre compras la dietética que yo compro también, en Medrano y Carrientes. ¿Qué es una raro? ¡Claro! De a dos cuadras, claro. ¡Qué lindo, ¿no? Para que hagas arriesgadas. ¡Está bien! ¡Todo esto que estaba diciendo, Florenta! Exacto, vamos a seguir con el tema. Vamos a... Que me dio calor, encima. Es muy lindo este tema. Eh, bueno, entonces... Vos andás haciendo lo que yo te iba a ir preguntando. ¿Qué jugabas de chico? A la mamá, a la doctora, ¿qué jugabas? Ah, doctor. Me encantó. Ah, ¿qué es? Ay, mirá. Igual no me gusta mojarla mucho porque si no queda muy blandita. Es cierto. ¿Viste? No es ninguna tonta. Es mejor... No, pero igual... No llevaste decepciones. Exacto. Y te pasa. ¿Qué pasa mucho? Y... Me pasó. ¡Ah! Y cuando pasa, ¿qué hacemos? Me viste y me va. Ya siempre se viste y se va. Esa en cualquier momento se viste y se va. Cada miércoles. Ay, pero me encantó otra. ¿Viste? Que a primera vez a ti no le gusta, pero después... Después no te acostumbras. De bueno podés parar. ¿Estás preparada para vivir en pareja? Estoy... No sé, nunca viví en pareja. Ni siquiera me lo planté, pero... No me gusta. Sí, me gusta estar sola. A menos ahora. Cama afuera, los muchachos. Sí, sé que es más lindo porque... Claro que es más lindo. Otra... Otra predisposición. Le esperás contenta. Claro, después que se va a su casa y vos sigas haciendo lo tuyo. Con tus cosas, tus amigas. No, no. Aparte podés hablar más. ¿Entendés? Podés contar más porque vos llamás a tus amigas y les dices... Ay, no, estuvos hablando de un asco. Los criticás me gustan. Claro. ¿Son de criticar? No, mucho nada. Y sos de contar todo, de hacer dibujitos, como era, como la tenía. No, sí de escribir. De escribir. De anotar. De anotar todo. Ay, el diario es lo que ves en el diario de violencia. ¡Ferencia! De anotar todo el diario íntimo de Florencia. Por favor, muchísimas gracias. Y le ponemos el papel fílmico. Vamos a poner el papel fílmico. Ya va, señora, ¿eh? No se pongan... Ahí va. Mira. ¿Ven? Mire lo que... Ven cómo vamos cubriendo, entonces lo que viene a ser el discado, el telediscado. Cortamos ahí con fuerza y unimos. Ahí está. Entonces ya tenemos la salchicha de mi marido. Ahí vamos. Yo pienso que la salchicha queda mejor así. Queda más linda. ¿Sin forro? Sin forro. Bueno, no. Yo pienso que siempre es mejor con forro, pero a veces... Ahí vamos. Para el trabajo queda más lindo así. Mirá. Ahora vamos a ponerle el cable. Y la vamos a ponerle... Y la vamos a meter ahí en la puntita de salchicha, si puede probar. ¡Ay, qué dolor! Ahí va. Ahí ponemos bien. ¿Lo estás mostrando en la cámara? ¿Verdad? Ahí vamos. Y vamos a poner un poquito para que quede más acabado. Me da ganas de comérmelo, te digo. Mirá. Ahí vamos. Ahí está el trabajo, el teléfono panchero. Y mirá, vos, tenémelo, que yo te voy a traer el trabajo que lo tengo terminado que lo hiciste en casa. Mirá. Este es el trabajo terminado. ¡Qué lindo! Que hicimos entre nosotras, como siempre. Entre vos, yo y el panchito. Y recordá siempre, 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 la vida es un bricolás. ¡Chau! Hola. ¿Qué ves? Soy yo, Sam Carmi. Soy yo. ¡Qué lindo que les quedó! Me encantó. Qué buen trabajo terminado. Muy lindo, muy lindo. Lo vimos completo. Y nos vamos hasta mañana. Gracias por ver el video.